¡Uf! ¡Mi gente! ¡Paulino Jr.! Bienvenidos a la serie más apoyada de este canal, la serie Road to the Show, donde le daremos inicio a nuestro jugador Enrique Paulino Jr. Seguiremos una historia de MLB The Show 19, pero en este caso Enrique Paulino se queda en MLB The Show 19 y en MLB The Show 20 nace su hijo Enrique Paulino Jr. Espero que apoyen esta serie como apoyaron la serie de MLB The Show 19. Suscríbanse a este canal, denle like a este video, suscríbanse a este canal para no perderse contenido de MLB The Show en español y vamos a iniciar rápidamente con lo que es nuestro jugador o la creación de nuestro jugador Enrique Paulino Jr. Empezamos tomando el control de la situación y nos vamos a la bandera dominicana, bella bandera dominicana aquí en nuestra habitación. Pasamos a la próxima estación. Llegamos a donde decidimos cuál posición será la de nuestro prospecto y como saben, nosotros dijimos que nuestro prospecto iba a ser Jardinero Central. Es nuestro queridísimo Enrique Paulino Jr. Le damos allá porque esa es nuestra posición. Aquí llegamos a lo que es nuestro nombre y apellido. Pues nombre, ustedes saben quién es, ¿verdad? Enrique, pa, 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 pam, Enrique. Y apellido, ustedes saben también, mi gente. Paulino, ¿pero saben qué? Pues también le ponemos el Junior. Ahí lo tenemos. Bello Jr., mi gente. Entonces, el número, ahí como que en honor a su padre, 9-7. Pim, pam, Paulino Jr., 97. Oh, Dios, ya me está gustando. Vamos allá. Pasamos a la próxima estación. Llegamos a donde decidimos cuál será el brazo potente con el que lanzará nuestro queridísimo prospecto. Pues será con el derecho. Aquí, ¿cómo bateará? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues a las dos. Switch. Va a batear a las dos manos nuestro prospecto. En esta estación, mi gente, es donde decidimos cuál es como que la herramienta que tiene nuestro jugador. El año pasado, nosotros seleccionamos lo que fue puro poder. Y nuestro Enrique Paulino, pues tuvo un puro poder que rompió el récord de honrones y todo eso. Este año vamos a buscar un poco de fildeo, contacto y cosas así. Tenemos puro poder aquí. Vamos a ver, me está convenciendo esta, pero no quiero que sea como que un Mr. Utility. Anormal. Anormal, mi gente. Anormal, mi gente. 70 de velocidad, poder 50-50, el Clash 40, fildeo 50, reacción 50, la visión 20, que eso le falta. Contacto versus zurdo y derecho también le falta. Es la que más me gusta esta, anormal. Le podemos desarrollar ese contacto a Paulino, pero lo importante es que corre. Para romper ahí los récords 30-30, 40-40, 50-50 y todo eso con nuestro super jugador. Y tiene la velocidad que es lo importante exactamente. Así que le damos con anormal, mi gente. Le damos anormal. Otra estación y llegamos a donde seleccionamos nuestra personalidad. Recuerden que en MLB The Show 20, supuestamente, aquí esto tiene un valor importante en la creación y el desarrollo de nuestro jugador. Así que pasamos aquí a seleccionar nuestras como que personalidades. Empezamos con la del corazoncito, la del capitán y la de... Lining, 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 mi gente. A ver ahora qué sucede. Y bueno, llegamos a la creación del físico de nuestro jugador. Así que vamos a ver el nombre, cómo está. Ay, mi gente, no podemos ponerle que suene Paulino Jr. No podemos, porque no se puso automáticamente. Entonces tendremos que buscar el Paulino y no sonará el Jr. Paulino Jr., no. Los comentaristas solamente dirán Enrique Paulino. No dirán Enrique Paulino Jr., ¿entienden? Ok, un poquito ahí. 185 libras. Ok, no se ve tan mal Paulino Jr. Aquí en el cuerpo normal, no, así no, normal, 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 sí. El cuello, que sea medium o qué. Así se ve muy A, pero verdad. Así, medium, lo dejamos medium. De brazo. Le subimos un poquito para que se vea como más A, pero de los brazos. Aquí de la pierna. Creo que es como que de la cadera esto. Le pondremos, mi gente, esta cara. La número 10. No le vamos a tocar nada de esto, nada de esto. ¿Qué tal si empezamos con la pelada que se retiró mi padre? Pues creo que esta es la que más me gusta, mi gente. Ustedes saben que en el transcurso de mi carrera siempre le voy cambiando lo que es el pelo a mi jugador y todo eso. Así que vamos a empezar con esta porque es como que la que me llama la atención. El color. Vamos a ponerlo negro, el color negro. Para empezar, mi gente, tendremos esta barbita. Miren, esta barbita. Muy bien. Vamos a empezar con esa barbita. Aquí, no, que crezcanos. También con el tiempo podemos hacérsela un poquito más. Creo que así se ve bien, ¿eh? Se ve Mortal Kombat. Nítido, nítido, nítido con esa barbita. Así, media negrecita. Excelente. Ey, me gustó esa, me gustó. Empezaremos, mi gente, con la mecánica de Francisco Lindor. Como nuestro jugador bateará a las dos manos, empezamos con la de Francisco Lindor. Ok, bien. Le pondremos este perreo. Miren eso, miren eso. Qué perreito. Toma. Oh, Dios. Qué perreito. Luego de ese súper perreo que tiene nuestro Paulino Jr. Para empezar, pasamos a lo que es la apariencia. Esto de aquí, ¿no? Oh, sí. Nuestra cadenita, mi gente. Nuestra cadenita. Vamos a ver cómo se ve. No podemos dejarla, ¿eh? Nuestro padre nunca dejó de usarla. Ahí, ahí, ahí. Miren qué cadenita cubana, mi gente. ¿Se ve mejor la chiquita o la grande? Le pondremos la grande, mi gente. Desde las ligas menores con su bling bling. A ver. Los pantalones se los voy a poner como me gusta. Así, mi gente. Me gusta así. No, rayitas no. La tortuga tampoco. Ya no sale lo de Nike, mi gente. No sale lo de ponerle el loquito de Nike aquí. Parece que se terminó esa payola que tenía Nike. Pasamos con el guante. Un guante tranquilo, así, ¿verdad? Un guante que se vea pro. Aunque no seamos pro. Y así. Bien. Por dentro, por dentro. Que se vea también así. Bueno, pues, que se vea así. Esto es diferente. Antes no se veía lo que era esto. Como esa presentación del guante, miren. Eso es nuevo aquí. El dedo afuera, no. No, tampoco. Pasamos a la próxima estación. El bate, que sea así, negro, para empezar. Ustedes saben que estos cambios, o esta creación que estamos haciendo, es para empezar. Ustedes saben que en el transcurso le iré cambiando cosas. Si ustedes saben eso, ustedes me conocen. Que yo soy muy inventador con mi jugador. Los que son amantes de esta serie saben por qué son amantes de esta serie. El bate, esto se lo pondremos blanco, como grisito. Blanco, blanco. No, no se vea con resina. Perfecto. A las dos manos que tenga las guantillas. Vamos a empezar con la guantilla, ¿cuál? Esta. Ok, así mismo la dejamos negra para que vaya combinando. Se ve bien que tenga las guantillas atrás, en los dos lados. Y le ponemos esto de una vez para que se cuide de esos pelotazos que dan los que son haters. Que se vea nuevo. La gorra, así, bien ajustada, ¿verdad? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 ay! Se va viendo elegante nuestro jugador Enrique Paulino Jr. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué muchacho que tiene flow! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miren eso, miren eso! Ahí es que se ve duro él, miren eso. Para cuando esté jugando con el sol. Normal en la cara. Se ve bien, se ve bien. ¡Wow! Va cogiendo un brillo bacanísimo nuestro jugador. Vamos a ver. Las zapatillas. Y creo que ya tenemos a nuestro jugador. Así es como ha quedado nuestro Enrique Paulino Jr., mi gente. Así es como luce nuestro jugador. ¡Ay, se ve Mortal Kombat, mi gente! Se ve heavy. Así que vamos a pasar a lo que es la próxima estación. Terminamos. A ver ahora qué sucede con nuestra super mini bestia, Enrique Paulino Jr. Empezamos, mi gente, con lo mismo de siempre. Estamos aquí en el día del scout. El instructor está dando las instrucciones del showcase. ¿Qué nos van a ver? Y tenemos que hacer todo bien, poner buenos números. Así que ahí están viendo a Enrique Paulino Jr. En su calentamiento. Vamos a ver. Liga Internacional. Por nosotros seleccionar que somos de República Dominicana. Lo mismo que hizo su padre. Ahí lo estamos viendo. Pero con otra... ¡Ay, ay, ay! Le gustó, le gustó, ¿eh? Le gustó. Se puso contento, mi gente. Se puso contento. ¡Ey! Se ve bien nuestro jugador, ¿eh? Se ve bien. Vamos a ver. ¿Cómo tenemos que hacer swing? Le preguntamos. A ver. Ok, vamos allá. Ok, mi gente. Empezamos. Rolling por segunda. Diez picheos, ¿eh? Van. Un día que van, va uno. Foul. Desesperado el swing. Ese no cuenta. ¡Uy! ¡Paulino Jr. ¡Dime eso! ¡Se fue! ¡Oh, Dios! Su padre no hizo eso, ¿eh? En la práctica. Recuerdo que no hizo eso. ¡Ay, Dios! Foul, foul. ¡Wow! La sacamos de una vez. Ya ven ustedes lo que se espera, ¿eh? Rolling de nuevo por segunda. Un palo brutal del mini, mini, mini bestia. ¡Ay, Dios mío! Y eso es foul para atrás, Paulino. Tenemos un nuevo PC ahí, mi gente. Y yo no lo estoy ni moviendo. ¡Ay, Dios mío! Tenemos este nuevo PC ahí. Como que doy mucho foul. Bien línea. Bien entendida esa línea. No me fue tan bien al bateo, mi gente. Así que vamos a ver. Seguimos conversando aquí con nuestro coach. La saqué, sí, pero di muchos foul. Vamos a ver. Aquí tenemos lo que es el fildeo ahora. Ok. Ok, mi gente. Empezamos con el fildeo. Ahí arriba están viendo mi progreso. Mi rayita verde. Ok. La reacción aquí se prueba. Bien. Un poquito adelantado, pero después arreglé. Vamos a ver. Ok. Vamos allá. Muévete bien, Paulino. No tengo mucha experiencia con los jardineros, pero bien. Eso es poco a poco, poco a poco. Ok. Eso sí, eso sí. La tenemos, la tenemos, la tenemos. Aquí bien. Va bien el progreso. Va muy bien el progreso. Nuestro... Como que nuestra práctica al bateo fue solamente a la zurda. Me encontré eso raro, mi gente. Que no me dieron como que turnos a la derecha. Tenemos que tirar a tercera, mi gente. A tercera el tiro. Ok. Oh. Oh, Dios, mi gente. Pero yo pensé que me iba a dar la situación esta. Oh, Dios. Oh, Dios. Qué tiro más malo. Aquí la cagamos ya, mi gente. Oh, Dios. Yo pensé que iba a coger la situación como que del tiro potente. Pero la fallamos. Por ejemplo, aquí miren esto. Miren, no me da. No me da. Me estoy poniendo mal. Out. Bien. Out. En tercera. Vamos. Paulino Jr. Demuestra que tú eres hijo de Enrique Paulino. La leyenda. Salón de la fama. Ok. Vamos a ver. No me puse bien tampoco aquí. Como que no tengo el... El yache. Tire malísimo aquí. Aquí el PCI, mi gente. O sea, no PCI. Si no, el control del tiro es como que más... La sensibilidad es muy alta ahora. Es más difícil de lanzar. Ahora sí. Miren eso. El tiro ahora es más pesado. O sea, más out in home. El tiro es como que se mueve... De un chin que tú muevas, la palanquita se mueve muchísimo. Ok, 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 ok. El tiro bajón. El tiro bajón. Ahí sí tiramos perfectamente el tiro. Out in home. Bien. El tiro fue perfecto ahí. Vamos, Paulino Jr. Ok, de nuevo lo mismo. De nuevo. Uf, qué tirazo. Uh, buen tiro. Buen tiro. Buen tiro a la goma. Me fue bien, me fue bien. Buen tiro a la goma de Paulino Jr. Se siente contento. Se siente contento. Ahora que continúa de parte de Paulino. Vamos a ver, vamos a ver. Le proyectan buena velocidad. El poder bien. El fildeo y el brazo. El contacto un poquito ahí promedio. Es lo que le proyectan. Pero saben que podemos desarrollarlo más a nuestro súper prospectazo. Enrique Paulino Jr. Vamos a tener lo que es el primer partido de Paulino, mi gente. Sí, en este mismo episodio. Vamos a tener lo que es el primer partido de Paulino. En el segundo episodio de esta serie vamos a tener el segundo partido y el draft. Así que los veo cuando estemos en el terreno de juego. Ya nos encontramos aquí, mi gente. Ahí están viendo la Liga Internacional. Y no sé cuál es la otra liga, la azul. Vamos a ver qué hacemos con nuestra súper mini bestia Enrique Paulino Jr. Ahí están viendo que le están dando como que una lesión. Le están dando algún consejo a los muchachos para el futuro de ellos mismos. Aquí tenemos a los scouts. Los que van a decidir si vamos a estar bien seleccionados en el draft. O sea, buena posición. O no. Así que aquí viene Enrique Paulino Jr. En su primera aparición en un partido, mi gente. Ahí lo están viendo. Vamos allá. Primer turno. A ver qué sucede. Una bola, mi gente. Primer lanzamiento es una bola, mi gente. Recuerden suscribirse a este canal para no perderse contenido de MLB The Show en español. Recta. Vamos. Lanza algo, brother. ¡Uh! ¡Wow! Me gustó ese picheo, pero no para batearlo. Buena localización. Me siento incómodo con este PCA. Foul. Foul. Ahí tenemos una cinematografía de nuestro muchacho que se ve un poquito flaco. Fallamos ese picheo. Eso era bola. No sé por qué le hicimos swing. Machuconcito por segunda. Le marcha bien el segunda base. El tiro va a primera. Y es out. Fallamos en nuestra primera oportunidad, mi gente. En la caja de bateadores. Ahí están viendo los prospectos que van a batear a continuación. Y Paulino no pudo hacer nada. Vamos a una situación a la defensiva. Lo tenemos aquí a nuestro Enrique Paulino Jr. No hay nadie en base. Vamos a ver si hacemos una buena jugada. Eso es un batazo profundo, pero Paulino corre bien. Mueve bien las piernas. Buena reacción. Debajo de la bola y captura. Ahí lo están viendo, mi gente. Paulino haciendo su primera jugada. Ahí lo están viendo. Al mini mini Enrique Paulino, que de una vez viene a una situación a la ofensiva. Y yo no le puse este casco a Paulino. No sé por qué le pusieron este casco. Si yo no le puse este casco. Fallamos en nuestra primera oportunidad. Aquí vamos a buscar un imparable o algo. ¡Vamos! ¡Línea! Se la lleva el segunda base. ¡Wow! ¡Qué mala suerte! De nuevo por el segunda base. No pudimos conseguir un imparable, mi gente. Seguimos en blanco. Otra situación a la defensiva. Vamos a ver. Recuerden que aquí tenemos un nuevo PCI. Hay que acostumbrarse. Aunque yo lo puedo cambiar, pero vamos a ver cómo me va con este PCI. Vamos, el corte. ¡Out! ¡Out! ¡Buen corte de Paulino! ¡Excelente corte ahí! Y fue out en tercera. Muy bien. Empezamos bien, mi gente. Aunque a la ofensiva no hemos conectado ni siquiera a un imparable. Tenemos un compañero en tercera. ¡Uf! ¡Mi gente! ¡Paulino Jr. ¡Oh, Dios! ¡Le dijo que no, mi gente! Primer home run de Enrique Paulino Jr. En lo que es el showcase, mi gente. Los scouts ya están viendo el potencial de ese muchacho. Falló en los dos primeros turnos. Pero aquí le dijo que no, mi gente. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué palo! Me siento contento de empezar bien con Paulino Jr. Miren eso. Miren eso. Con perreo y todo. ¡Túquiti! ¡Uf! ¡Qué palo! Con perreo y todo. ¡Toma! ¡Uf! ¡Qué palo! Igual que su padre. De nuevo vamos a una situación a la ofensiva. Esta vez a la izquierda. Y desencuentra que también dimos el palo a la derecha. ¡Como mi padre! ¡Wow! ¡Qué manera de empezar! ¡Qué manera! Uy, ay, 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 ay. Una recta a 91 millas por hora. El swing muy adelantado. Fallamos esa recta. Vamos, bro. ¡Vámonos! Entre el medio del tercera base y el campo corto. Es un sencillo. Vamos de 4-2 en este primer partido, mi gente. Gente, díganme qué están pensando ustedes de este super mini prospecto. Enrique Paulino Jr. Miren eso, miren eso. Bien hit y honrón de 4-2. Y jugando bien en lo que es la defensiva. ¡Excelente, mi gente! Vamos allá. Me está gustando esto. Empezamos positivo con este primer episodio. Vamos allá. Recuerden suscribirse para no perderse el segundo episodio de esta serie Road to a Show con Enrique Paulino Jr. Se ponchó aquí nuestro compañero. ¡Y ganamos, mi gente! También empezamos ganando el primer partido aquí. Ganamos el primer partido. Yo quiero que me digan en los comentarios cómo luce nuestro jugador. Si le ha gustado a ustedes lo que han visto de él aquí en el terreno de juego, aquí es donde se demuestra para que los scouts vean el potencial de nuestro jugador y ellos hablen con los propietarios de equipo. Y bueno, nos cojan en una buena selección en el draft. Hasta aquí quedó este primer episodio de esta serie Road to a Show. Recuerden que si les gustó este episodio denle like, suscríbanse a este canal para no perderse contenido de MLB The Show en español. Y como siempre digo, de este lado, ¡me despido! ¡Suscríbete al canal!